Antes de seguir con el video recuerda que estoy haciendo stream casi todos los días a las 10 de la noche por Twitch. Mueve, muere, muere. Mueve, muere. Mueve el otro. Planta, planta. Vale, vale, planta. Mueve el otro. 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 La otra sí es un cuarto niño La revió creo de hoy Ah no Miren el drone tuyo pueblo No te voy a dejar por aquí Tiene que estar en contigo No 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 no, te lo pido Yo te cubrí arriba Yo te planta yo te cubro arriba Pero donde? Va a plantar, cúbreme ¿Qué tal? ¿Va a hacer aquí? ¿Va a hacer aquí? ¿Va a hacer aquí? ¡Va a hacer aquí! ¡Va a hacer aquí! ¡Va a hacer aquí! ¡Va a hacer aquí! Por aquí, mira, por aquí. ¿De qué derecha? Sí, sí, es de derecha. ¡Me dio barrio! ¡Pues que no me traigo para allá! ¡Vuelta! 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 ¡Mane! ¡Face! ¡Sol! ¡Gol! mira el lori aquí drag, aquí drag en cocina aquí drag, aquí drag, aquí drag chwei ahhh no, 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 no no, no, no blancho lego no, dale caro Si no, que descaro, seré. No se come la noma, que descaro. Vigila aquí que no se diga. No estoy maldito. Ya, abre, abre. ¿Quién es el pasillo? Ya puse las dos nomas ya. Ya puse las dos nomas ya. Ahora sí. No hay cerca ahí. Arran, 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 muéle, arran, muéle, arran, muéle, arran, muéle. No lo veía atrás, muéle, hasta que lo vi ahí. Es el peli, es el peli. Ay! Ya es el 360, por tanto. En la rotación hay un. Está cerrado. Este es más este. esta cerrado. ¿Se ven ? ¿Se ven ? Está cerrado. No hay una. No hay una. Por tanto, hay una. No hay una. Esta cerrado. No hay una. el mozzi esta a la izquierda esta detrás del muro justo detrás del muro que? que? el moño mierda ese baba el moño mierda ese baba el moño mierda ese baba no la escalera entra y planta puede ser oye esto es planta el moño es esto es esto javi what the fuck le me di un cartuch no abajo no va le me di un cartuchado un francazo a la borkini no se muere mátete mate jajaja 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 me gustó los seres jajaja 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 si tu haces eso también se acerca jajaja monti vien para acá este es detrás tira hume y planta el es el es el es Vamos para allá. Planta. Ah, me ha matado. La ventana, la ventana, la ventana. La ventana. La ventana es el lecio. Pedirlo arriba, sí. La vi cómo sabe que yo estaba por ahí. Ya lo acumbaron. Mejor el bridge no hay nadie. Claro, sí. Se rindieron, se rindieron. Se rindieron. Primera vez que se ve que ando por rendición.